P-P-P de la Anguila P-P-P de la Anguila Yo soy el caballo de tira Mejor conocido como P-P de la Anguila Este es el estilo de P-P de la Anguila P-P de la Anguila, P-P de la Anguila Este es el estilo de P-P de la Anguila P-P de la Anguila, P-P de la Anguila Oye mami, ya tú sabes que Diego soy yo P-P de la Anguila El maestro de barrio que chico Este yo sé que tú muestro Este es Paco Y la fama es lo original Es que no tiene coca Yo soy el caballo de tira Mejor conocido como P-P de la Anguila Yo soy el caballo de tira Mejor conocido como P-P de la Anguila Este es el estilo de P-P de la Anguila P-P de la Anguila Este es el estilo de P-P de la Anguila Mami, ya tú sabes quién llegó, el platito rico, con J. Jerry, con Frank, los bitchy boys, ya tú sabes que con nosotros la huerta, presta de calle record, no ve dinero, ya tú sabes cómo es esto.